¡Vamos! ¿Se puede? ¡Vamos, Kireki! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Woo! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ya no quiero! ¡Ya hay que ir aquí! ¡Vamos, Kireki! 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 ¡Ay! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Kireki! ¡Vamos, Kireki! ¡Vamos a ir aquí! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Cáete Río! ¡Me va a enojar el güey! ¡Todos los niños! ¡Dame el favor de bajarse por favor! ¡Todos niños! ¡Dáganse por favor! ¡Todos! ¡Fuera del área por favor! ¡Todos fuera por favor niños! ¡Gracias! ¡Se lo contaron a él! ¡Vamos! ¡Vamos!